Empecé el trabajo por un problema personal que tuve, yo tengo dietas tipo 1 y utilizo insulina diario. Es difícil creo que solucionar un problema que no te involucra. Lo que me sucedió es que una vez, en realidad varias veces, tenía la insulina y no sabía si estaba en buen estado o no a causa del calor. Controlar la temperatura de la insulina bien, hay que controlarla, pero no estar diciendo, bueno, tiro esto por si acaso porque no sé si perdió o no la cadena de frío. Porque no es solo el hecho de colocarte una insulina que está en mal estado, sino esa incertidumbre que te genera de decir, bueno, tiro todo por si acaso. Y no, o sea, las insulinas están muy caras y hay muchas personas incluso que no pueden acceder a las insulinas como para andar tirando todo por si llegó a perder la cadena de frío. Y lo que hice fue diseñar una especie de chip que tiene dos colores y se mezclan cuando supera la temperatura. A principio de año me contacté con un investigador que es egresado de acá de la facultad, que ahora está en Israel investigando. Y bueno, trabajaba sobre unos polímeros que yo estaba trabajando y a partir de eso fuimos construyendo diferentes hipótesis y comprobando, digamos, en el laboratorio. Y ahora estamos en etapa de prototipado. Ya imprimí algunos en 3D y ir así después, en un par de semanas, lo que voy a hacer es ya, una vez ensamblado todo, empezar con las pruebas para poder caracterizar bien si todo funciona al 100%. Las herramientas de acá de la facultad en realidad fueron, yo creo, lo más valioso de todos porque, bueno, como te digo, yo estaba en la secundaria y no tenía base de nada. Y cuando estuve acá, bueno, aprendí más que nada cómo poder estructurar un problema, cómo poder fragmentarlo en diferentes partes y poder enfocarme en cada uno de ellos. Desde elaborar hipótesis hasta después, cosas que por ahí son muy básicas de laboratorio, pero muy básicas, que yo no las tenía en cuenta. Y a partir de eso, cuando vos tenés una base un poco más fuerte, es mucho más fácil avanzar y más rápido también. En la secundaria estuve 2 años, 3 años con una misma hipótesis y acá pude avanzar lo que no avancé en 3 años en la secundaria. Y eso creo que es lo más valioso de todo. Yo estoy recién en segundo año y estoy con este proyecto y hay un montón de cosas que no sé. Y que, bueno, si las supiera creo que podría avanzar incluso más rápido todavía. Pero bueno, no es algo que me ponga un límite diciendo, no, yo esto no lo sé, ya está. La idea es seguir investigando y seguir aprendiendo mientras estoy haciendo algo. Esto surgió porque, en realidad, no solo de querer solucionar un problema, sino también porque fue una excusa para poder hacer ciencia. Y lo más divertido es eso, ver qué puedo hacer con lo que tengo a mano. Y eso, un científico en Argentina lo tiene siempre. Y a veces no está bueno, pero a veces también se puede aprovechar. Hacerse preguntas y ser inquieto, eso también creo que podría ser un consejo.